Porque duele Duele tanto amarte a ti La ilusión Se me escapa Todavía alcancé A escuchar a Juan Gabriel Pero no te tocó Juan Gabriel Cuidado Hermano, yo siempre lo he dicho Y le dije a mi esposa Mira, si me canta dos pre-rollas A un concierto Hermano, yo les quiero hacer una pregunta Venga, venga Y va a ser a lo mejor bien atrevida Y a lo mejor bien controversial No, pero les quiero preguntar Porque yo no alcanzo A entender todavía ¿A ustedes les molesta si le dicen negro? En la República Dominicana teníamos una maña Y no sé si todavía pasa Pero teníamos una maña En los tiempos de no sé qué era juventud Que lo que tú El defecto tuyo era tu nombre Claro Si tú eres el flaco Flaco, ve acá Si tú eres gordo ¡Gordo! ¡Orejón! ¡Oreja! ¡Oreja! ¡Nariz! ¡Orej la chingada! ¡Nariz! ¡Chiquitico! ¡Pata flaca! ¡Cabezón! ¡Canilla! Lo que tiene la pata flaca Canillita Y eso era normal Nosotros no sentíamos nada más Porque hermano, también porque mira Inconscientemente Si te lo pones a pensar Porque también es medio pendejo decir Pues de modo que digas que no ¡Ah, eso voy! O sea O sea, dices Ok, bueno Me voy a ser consciente De lo obvio Para otros Y ya no me va a sorprenderme O sea, pues ya Ya como que lo vacunas ¿No? O sea, dices Ok, güey Ya no me causa No me causa nada Y ahora Hermano, hermano ¿Me permitirían ir a servirme? Dale, dale Yo voy a llenarme Yo Sí, échale, échale ¿Me preparas uno conmigo? Sí, sí Ahora Nosotros no acabamos Nosotros no servimos Que atentos a Cora Hablando con ustedes Ok Y ahora siento que el querer proteger mucho Esa parte Hay un daño raro, ¿eh? Raro Aunque creo que también Por mucho que se intente Va a seguir pregonando O predominando No, tú sabes lo que sucede Yo creo que Y yo fui profesor en escuela Y trabajé con niños Por algunos cinco o seis años ¿Right? Y lo que me he dado de cuenta Que mucho tiene que ver Con la seguridad Que los padres Le quieren dar a los hijos Y por esa seguridad Le están quitando La habilidad De sobrevivir en el mundo De resolver ¿Verdad? Porque ahora es más fácil Yo ponerte en la casa Con un tablet Y que tú te quedes tranquilito Adentro de la casa Y yo sé que tú estás seguro A que yo decirte a ti Oye, tú tienes que llegar a la casa Antes que bajes la luz Sin yo saber dónde tú estás Con quién tú estás jugando En qué calle ¿Verdad? So yo creo que eso Le quita mucho al niño ¿Verdad? Pero es que también Tenemos que darle mente Más en este país En este país Que las pistolas Las pistolas Aquí están de pinga Aquí todo el mundo tiene una Todo el mundo tiene una Entonces Es el lío Los padres no quieren Que el hijo de ellos sea Una víctima Encontramos a fulanitos En un parque tirado Con un tiro en la cabeza No queremos Hay que protegerlo un poco Pero también en la casa Tú puedes Hacerle un poquito de bullying Digo yo Sí, claro No fregate Tocaba fregar a ti hoy No fregate Adivina qué No vas a comer hoy Te toca Normal No es que tú vas a pasar hambre Porque tú comiste ahorita Pero no hay cena Porque no fregate Yo te dije Consecuencias Consecuencias Y chica lo que sucede Con ese Que también Es los extremos Como tú dijiste Hay que tener un balance De las cosas En el play Donde yo entreno Había un chamaquito Viviendo en el parque Un niño de Un niño de 11 años Estaba durmiendo en el parque Y los muchachos Que yo entreno Fue que lo encontraron Lo encontraron durmiendo En una camita esa de perro En una camita de perro Abajo del slide ¿Sabes cómo tú haces el slide? En la parte de abajo Él tenía la camita Ahí para cubrirse De la lluvia De la lluvia Y de la manera Que el sistema Está creyendo aquí El padre La mamá No La mamá está Está presa Y el papá Tiene Two Difuss cases Difuss Difuss es como El El gobernamento Que controla El trato de los niños De los niños Oh ya Entonces no le permiten No No es que no lo permiten Él tiene dos casos Por abuso de niños Tiene dos casos Por abuso de niños La mamá del niño Está preso Entonces Cuando lo reportan ¿Sabes qué hacen? Se lo mandan de nuevo al papá No Ah que mamá Entonces Tú Tú te preguntas Coño Dique Dique Hay un sistema Claramente el niño Está huyendo de eso Por eso está Claro 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 Entonces que Como dijiste Hay cosas que están En extremos Yo creo que Por las cosas que están En extremos Por eso mismo Le han quitado mucho A los que quizás No están en la misma situación Y entonces no exploran El estar en la calle Y dice Tienes que llegar antes Que baje la luz O vete para la calle No responsabilizarte De cosas Yo me acuerdo Yo me acuerdo Cuando nosotros Nos mudamos para acá de nuevo Mami nos decía Porque mi mamá Trabajaba en la madrugada Eso ya se iba a las 6 de la tarde Y volvía a la casa A las 3 de la mañana Mami decía Si yo llamo Porque ninguno Teníamos celulares Teníamos el teléfono En la casa Mami dijo Si yo llamo Al teléfono En la casa Que voy a llamar A las 9 Si yo llamo Y ese teléfono Suena más de 3 veces Vamos a tener problema Dios Dios Oye El teléfono No sonaba Ni una vez La primera vez No sonaba Así el teléfono Dígame Ok Ya que estamos De regreso Espérate Entente de eso Yo tengo Una dinámica Aquí Súper sencilla Normalmente Hacemos trivia Pero como ustedes No están aquí No podemos hacer trivia Porque eso es una cosa Más personal Cuando vayamos a México Hagamos otro podcast Conectando de nuevo Hacemos trivia ahí Con un tequilita Dándonos shots ¿Entiendes? Ok Mi dinámica de hoy es Deme en el top 5 De ustedes De cada uno No de los dos juntos De cada uno De sus artistas Mexicanos No raperos Si hay raperos Obviamente Métanlo ahí Pero artistas mexicanos Músicos Cantantes El top 5 Número 5 Comenzando El 5 al 1 Del 1 al 5 Del 5 al 1 5 al 1 5 al 1 5 al 1 En orden por favor Uy 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 Está fuerte Yo te voy a dar Los 5 mexicanos míos Y ustedes me dicen Si estoy mal Y si estoy bien Ahí te va Voy yo Voy yo primero Voy yo primero Voy yo primero Dale dale Número 5 Luis Miguel ¿Verdad? Es que justo te iba a decir Yo también te iba a decir eso Luis Miguel Él es lo mexicano Yo sé Yo sé Él es de Puerto Rico Yo sé Pero sabemos que Él es el sol de México Luis Miguel Luis Miguel Número 5 Número 4 Anita Ana Graviel La doña La jefa ¿Verdad? Número 3 Ustedes me van a matar Te van a matar Pero esos son mis gustos ¿Ok? No dale dale Número 3 Juan Gabriel El jefe Ok Ok Voy Número 2 Calimba Para mí Calimba Ok I'll let you slide with that I'll let you slide with that Y número 1 Mi mujer Mi esposa Que Dios la tenga en su gloria Y ojalá que se muera ¿Cómo se llama la tipa que la mató? Oh Selena Selena Sí Selena Quintanilla Número 1 Ojalá y se muera La vieja El diablo Que va a salir Esa rapa a su madre Sí Bueno A ver Ay güey Es que Fíjate Es el mismo El tita mexicano Pero a ver Estamos hablando De tus gustos De tus gustos De tus gustos Cualquiera Cualquiera Cinco el tita mexicano Que tú dices Estos son los cinco Que si me lo ponen Y yo me voy a hacer Casi todas las canciones Ok Ok Ya Estamos en otra cosa Ok Va Va Maná El grupo Muy duro Muy duro Muy buen comienzo Esto es un tígaron duro Muy buen comienzo Juan Gabriel Ok También me sé todo de él Luis Miguel También me sé todo de él Número dos Don Vicente Fernández Uf Uf Dios Te la está poniendo difícil La tío Oíste Sí El número uno De que me sepa Así todas sus roles No, no Que te guste Que te guste Esto es un top five De tu gusto Sí Ya dije Luis Miguel Lo metí por ahí El tercero Lo que piensas Yo le digo rápido Es que a huevo A huevo O sea, no hay manera Que en esta lista No esté Juan Gabriel Vicente Fernández Marco Antonio Bueno Uy Yo creo que me iría Por Marco Antonio Ah, perdón Juan Gabriel Si me la supiera el tenito La cantara con ustedes Juanga Luis Miguel a huevo Juanga, Luis Miguel Y Vicente Tienen que O sea, no hay manera Tienen que estar ahí Selina Selina A nivel artista vocal Lo que podía Tiene que estar a huevo Y porque Por el tema Que tenemos que Tener una mujer Si no nos van a afunar Sí va Selina Y me quedé con Selina Maná está bien verga Pero ya lo escogiste Marco está muy chingón también Pero ya lo dijiste también Juan Ay, güey Sí Pues es que sí Pues Juan Sebastián Juan Sebastián Es que a ver hermano Nuestro gusto va muy puntual Casi casi al cantautor Porque es como que Nos sentimos identificados Entre comillas Y es en el que todo Entonces Juan Gabrieles Es mi acá O sea, Juan Gabrieles Es así En cuanto a Canto como tal Luis Miguel No hay nada que hacer No hay nada que hacer No hay nada que hacer Con Selina Y vocalmente Entiendo que metas a Calimba Porque Calimba Vocalmente es de los más virtuosos Sí, también A Cristian Castro Como vocal La razón La razón que Yo escogí a Calimba Y ustedes Quizá usted le diga Coño, este tipo está medio loco Calimba es el primer mexicano negro Que yo he conocido Sí Que yo he visto Yo dije Miren, del tipo ¿De dónde es que el tipo? México No way No, hermano Pero compone y canta muy chingón Exacto Fuera de sus temas No, no Fuera de eso Yo no estoy hablando de su vaina personal Estoy hablando de su música No, sí, es una chula Pero, pero like Me identifiqué en esa manera ¿Verdad? De esa manera Y cuando yo estaba pasando Por una situación en mi vida Que estaba media difícil ¿Verdad? Que estaba pesada Al artista que yo Escuchaba todos los días Literal Todos los días Era Calimba Todos los días Tocando fondo Algo así Y la canción No, tocando fondo Y Las canciones famosa De la sí Mucha gente la escucha Pero la canción que Escuchaba yo todos los días Y me salía Porque era en Pandora O sea que Pandora Te pone la canción que él quiera Yo le daba Yo le daba El click de Calimba Y la canción que salía Primera Todos los días En ese tiempo Era Duele De Calimba Bro Muy dura Muy dura Muy dura Porque duele Duele tanto amarte así La ilusión Se me escapa Diablo Hace despertar Y no tenerte aquí Siento Que me mata Al paso Dele tanto amarte así ¡Aplausos! No, hey, hey Yo Esa canción Calimbiamos mucho tiempo Somos duros Somos duros Somos duros A nivel vocal Y a nivel Duro Talento Talento Yo no No voy a tener un top 5 Porque no creo que puedo Llenar un top 5 Pero la mía siempre ha sido Ana Gabriel Ana Gabriel Yo soy Mira, mira Te voy a decir algo Pero antes de tú decir eso Que los tigres Me le faltan el respeto A un señor ¿A quién? Que Dios lo tenga en su gloria ¿A quién? Que en su tiempo Era el tipo Todo el mundo Le hacían cover ¿El señor Pedro Infante? No, señor José José El José Es que vocalmente sí Es tipo Que yo lo tenga en su gloria Que yo lo tenga en su gloria Y también, también Es que te digo Nos vamos más Yo me voy más por el otro lado Pero como cantante Yo realmente A José José lo escuché muy poco Ya no me tocó Cuando todavía era virtuoso El poderlo disfrutar Veo sus videos y todo Pero a mí me tocó No creo que no tocó a ninguno Todavía alcancé a escuchar a Juan Gabriel Sí, sí, sí Pero no te tocó Juan Gabriel Cuidado Cuidado Ey, ey, ey Hermano, yo siempre lo he dicho Y le dije a mi esposa Mira, si me canta dos Si me canta un concierto Juan Gabriel Nadie más Él nada más Él nada más Nomás él Nomás Juan Nomás Juancito Nomás Juancito No, no Y lo haría por el equipo Les voy a traer a Juanga Exacto I'm going to take one for the team Y Juanga va hasta aquí Estoy justificándome la mala Ya después va a decir Bueno, aunque no me cante Ya Bueno, que no sea Juanga Aunque no sea Juanga Ya no tienes que ganar Ya puede ser Pedro Si no es el vecino Hombre Como le estaba diciendo Yo creo que la música Tenemos ciertas relaciones Con gente Y Ana Gabriel Para mí siempre ha sido Como una conexión Que yo he tenido con mi madre Y mira Y que le digo que Soy promotor de fiestas Aquí en el área Y a mí Para cerrarme la discoteca Hay que ponerme Cigarrillo de Ana Gabriel Para cerrar Para cerrar Hay que poner No, no Yo le he dicho a DJ Si tú no la tienes No te contrato No venga No venga Esa canción Hay que tenerla Y tiene que tocármela En Teresita De principio a final Obligado Y tú me ves Es muy chance de tu parte Me ves en un No puedes venir ¿Qué rola es? Cigarrillo 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 Oye, mire Y si no Y me pongo en una esquina Y es A Galillo 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 Que me salen todos los gallos Y toda la vaina No, está bien Así debe de ser Me convence de ti Y de mis añoranzas Me conté de tus besos Y de mis esperanzas Esa canción es dura Es que están de acuerdo hermano O sea, cómo no conectar Si cantaban Esos artistas cantaban O sea, se podía sentir el dolor En la voz de la señora Era una cosa Aparte que sonaba como nadie Era algo impresionante Y mira Que es una cosa Que nosotros siempre estamos discutiendo Cuando hacemos reacciones De que a veces Oímos gente que está cantando Y la letra está buena Perfecto Pero el sentimiento No se oye En lo que están cantando Nosotros hicimos dos reacciones La semana pasada La semana pasada Y yo estoy viendo el video Y yo digo Loco, el tipo está hablando He's talking He's saying some shit Él está diciendo algo duro Pero que yo no lo siento Loco No me está dando La vibra La vibra Sí No puedo hacer nada con eso Está bien raro hermano Porque nosotros lo notamos Cuando consumimos contenido De alguien más E igual cuando Hacemos cosas Nos damos cuenta Y si tiene mucho que ver Tu estado de ánimo Se va con la canción Y esa energía Luego la siente alguien más Entonces Cuando la haces por cumplir También se siente O sea, también dices Está bien Como dices Está sonado chido Estás cumpliendo Escribiste chido Pero no siento nada Y va de la mano Con los views Es bien Tú lo ves Que no Que la gente lo percibe La gente lo percibe Tú lo ves Y nos vamos por aquí mismo Y yo creo que Esto es algo que me gusta Preguntarle a los artistas Especialmente al nivel Donde ustedes están ¿Cómo se sienten En explorar Los géneros Y cosas diferentes Pero también Buscar en los Publishing En donde ustedes Le escriben A otro artista Y si han habido Situaciones donde Ustedes le han escrito Los hits a alguien Sí Mira Este Precisamente hermano Cuando Nos pegan los viejos Que nos pegan Y nos pegan Con rap Nos dimos cuenta Que había que Hacer caso A lo que estaba Jalando Obviamente De esencia Y nosotros lo decimos En nuestras rolas No somos raperos No somos raperos Como tal Del gangsta Que creció en el barrio Que malandrió Que tiene el amigo Que se lo mataron Que pertenece A la pandilla Más bien No somos gangstas Es el estereotipo De rapero Hacemos rap Pero no sabemos Y respetamos mucho Pero no somos Personas que Que sepamos Que tengamos Ese tipo de calle Nosotros tenemos Otro tipo de calle Todo lo que te platicé Que al final de cuentas Aquí todo se malandrió Igual Pero en otro tenor O sea Si lo comparas Con el real gangsta En ese término Pues te va a decir Güey Eres fresa Tú no viviste nada Sí, sí, sí Entonces Entendemos eso Entendemos que Y Hemos respetado mucho Esa parte Y jamás Hemos Utilizado el rap Para decir Yo cargo armas En pistolas Y traigo Tú no vas a escuchar Una sola rola De nosotros Diciendo cosas así Porque no la sé usar Sí, güey No tengo idea Y no vamos a No me importa Tampoco No vamos a Igual que ustedes Sí, sí, sí Y aparte Te digo Perderíamos más Vamos a quedar como pendejos No tenemos idea Entonces Y no nos interesa Como dices Esa parte Pero como género Sí, nos vuela la cabeza Lo que siente uno Cuando escribe Cuando escribe las barras Cuando Ah, su puta madre Cuando las estás cantando Es muy catártico Pero Al final de cuentas Nosotros nos consideramos Antes de Por así decirlo Por casillarnos Al género de rap Nos consideramos Como compositores Entonces Puede ser cualquier género A excepción También géneros Con los que no hemos tenido Cercanía Como un rock Un rock muy pesado Cosas así O muy cosas Muy anichadas ¿Verdad? Pero hablando en general Y puntualmente en lo regional La banda El mariachi Acá La balada Este En general En todo ese espectro Y las combinaciones Entre Entre ellos Como que a nosotros Es lo que Lo que más nos gusta Y probablemente Tenemos más canciones Escritas nosotros De baladas De regional De mariachi De este tipo Que de rap Pero esas canciones No las hemos sacado Porque justamente Como tocabas el tema Nuestro proyecto Es llevarlo A que la canten Otro tipo de artistas ¿Verdad? Que escribir para ellos Que eso es realmente Nuestra tirada Parte del plan Era Entendíamos cuando Nos metimos en la política Y entendimos Cómo funcionaba Las redes Cómo funcionaba En general Todo este tema Dijimos Hay que hacer ruido Tenemos que llamar la atención El que llama la atención Y el que genera números Te voltean a ver Entonces Primero Que te volteen a ver ¿Cómo nos van a voltear a ver? Ok Hicimos varias veces Varios intentos Nos jalaron todos Jala uno Pega Ok es por aquí Nuestra idea Se está consolidando Al día de hoy Porque ya los números En las redes Ya son interesantes Ya tenemos una audiencia Entonces Pero la hemos cuidado mucho Porque pudiéramos hacer Mucha comedia Pudiéramos hacer otras cosas Pudiéramos sacar todo Pero entendemos Que al final Nuestra audiencia Quiere algo Ahora nos quiere Y nos acepta Muchas otras cosas Eso es que antes Que antes no Pero también lo llevamos De a poco Para no reventar Esta parte Pero si estamos trabajando Precisamente En este tiempo En este momento El proyecto En el que estamos enfocados Es un álbum De un buen número De canciones Donde las vamos a sacar Como él y yo Cantadas todas Compuestas por nosotros Pero ni una Es de rap Puede llevar una rap Pero son géneros variados Estoy hablando regional De cosas con mariachi De corridos De banda De así Pero nuestra intención es Quiero que me la cante alguien Y vamos a usar nuestra plataforma Nuestros seguidores Para pedirle a nuestros seguidores Traten de hacerla llegar A la hora de hacer las canciones Hermano Digo Podemos tener un sesgo Muy grande Pero al final de cuentas Confiamos en que son buenas Que son canciones Que van a jalar Pero no jalan A lo mejor No van a tener el impacto Si las cantamos nosotros Es una selección carnal O sea a ver Hicimos no sé A lo mejor 100 o 150 rolas En estos últimos años No sé En estos últimos dos años Sí Y de esas 150 Estamos escogiendo Escogiendo 17 ¿Verdad? Qué difícil Es el proceso De tú Escribir tanto Y después decir Esta va Pero esta no da Es como dijo tu carnal Que se siente Así Es difícil Y no ¿Por qué? Hay 17 Que se siente Y nosotros tenemos Ajá Y tenemos algo carnal Que priorizamos Que es el de No pretendamos Yo contigo Ni tú conmigo ¿Sí? Y no pretendamos Porque a lo mejor Tú llevas 10 veces Que la conectas Y yo ninguna Y ya tengo que conectarla Yo no A esas mamadas No porque nos van a detener Tú la traes La llevamos contigo Yo la traigo La llevamos conmigo La traemos los dos Vamos los dos Piden a uno Es uno Y vamos los dos Porque nos vamos a poner La cuerda O sea Eso Fue lo primero Que nosotros dejamos claro Y ayuda Él es así Él es ruidoso Lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo No te vamos a dar La disculpa No, no, no Entonces es fácil Y nos ponemos nosotros A decir Las escuchamos ¿Te hizo sentir algo realmente? ¿Te hizo sentir? No Quítale a la chingada Oye, pero es que A esa le gustó A mucha gente Y que cuando la hicimos Y fue bien bonito El proceso A la chingada No se siente No conecta Tú sabes Cuando no se siente Y también priorizamos Al decir Ok, si ya tengo 3, 4 de este tipo Voy a dejar Las dos mejores De este tipo ¿Por qué? Porque a la hora De que algún productor Algún compositor Algún cantante Las va a escuchar A lo mejor No va a querer Escuchar tantas de esas Mejor Estamos tratando De hacer un catálogo Variado Para que tú digas ¿Cómo esto es lo mismo Que esto? O viene de un mismo lugar De esto, esto y esto Si está totalmente distinto ¿Verdad? Y cuando componemos Siempre decimos Este es para este güey Este es para este güey Este es con este estilo Entonces mal que bien Traemos como Para dónde va Pero queremos también Que pase solito Que la gente diga Ah mira este Le gusta este Este, esto Y sobre todo Que existan Y entonces ya Nuestra tarea va a ser Hacer que le llegue A alguien Hasta que alguien diga Voy a intentar A ver qué pasa Y soñamos que pase Como nos pasó Con los viejos Funcione Y bueno ya Ya nos puedan voltear A ver Y ya nos den cabida Y entonces ya Conozcan más Lo que podemos hacer ¿Verdad? Hace poco Hicimos un álbum De rap Con los viejos Que no lo Nunca lo publicamos No lo hemos publicado ¿Y por qué? Porque De alguna manera Cambia tu forma De pensar Y como nosotros Como Tal vez artistas Novatos En ese sentido Nunca habíamos Trabajado Con un Desfase de tiempo Así Y de repente Las cosas que escribes Dices Oye güey Está con madre Pero Pero ahorita Se me hace Que ya rapeo Mejor que eso O ya le puedo Yo hacer Ahorita le puedo Entonar más Ahorita ya puedo Entonces O eso que dices Está chido Pero ya no Le puede estar mejor Es una versión Desfasada tuya O sea ahorita Tú lo ves y dices Mira el chavo Ahí va intentándole Si me explico Ahí quiere En su momento Estuvo chingón Y literal Con nuestro proyecto Madre Es más Una de las rolas Que se Que se Que es de ese álbum Es la de Dijeron que no podía Dijeron que no podía Se hizo una rola Que tenemos ahí Que se llama Dijeron que no podía Y es de ese álbum Esa la sacamos de ahí Y traemos otras dos Tres Que podemos sacar de ahí Porque aparte el álbum Era hecho hermano Era todo una misma obra Es decir Te contaba una historia De la canción Una al final Entonces todo tenía que ver Estaba enlazado Y todo Entonces Pues tenía que salir Todo o así Entonces ya le empezamos A desarmar Pero ahora tomamos Esa experiencia Y dijimos ok Ya nos puede pasar lo mismo Pregunta Pregunta estúpida ¿Cómo se llamaba ese álbum? ¿O cómo se llama el álbum? Porque existe Se llamaba El principio El principio Era el principio Tiene que ver Hermano Que dijimos Vamos a Nos acababa de firmar La empresa Que ahorita Con la que estamos firmados Que distribuye nuestra música Y luego Pegamos un palo A nivel El que les platicamos Que fue a Mediatico Un programa de televisión Entonces dijimos ¿Sabes qué? Vamos a Meternos Disfrutar El éxito Que estábamos teniendo En ese momento Y nos fuimos a encerrar A un lugar frío A una montaña acá A escribir A unas cabañas Y nos fuimos ahí A escribir Y cuando llegamos Las cabañas Se llamaban El principio Y para nosotros Era el principio Y dijimos ok Esto es perfecto Ni mandado a ser Aquí está ¿Verdad? Entonces Fue como muy mágico De hecho Acá en México Hay un formato De Algunos pueblos Tienen Como un certificado De ser pueblos mágicos Que son los que todavía Conservan La cultura Del país Más Y que tienen Un tinte Chamánico De la parte Como mágica Del país También Tanto en la onda Como de los duendes Como de la onda De los chamanes Lo espiritual Las brujas Toda esta onda Depende de las zonas Entonces nosotros Nos fuimos a encerrar Al primer pueblo mágico Que hubo Desde el que nace El concepto Donde se dice Que hay duendes Y realmente Para nosotros Fue mágico Así mágico Es una vibra Tío Tiene todo que ver Es muy natural Es pura naturaleza Es un bosque Es una locura Y es parte Del proyecto este Que ahorita Estamos desarrollando Justamente Tocando el tema Ese que Nos preguntaban Es este Son Son 17 rolas Ya son más Bueno si ya son más Es que mira Le decimos Son 17 Y hay que sacarlas No vamos a hacer nada más Llego y le digo Traigo esta rola Está con madre Yo hice esta Y me la enseñan Está bien verga Hay que meterlas Ya son 19 Entonces Lo juro que le dije hoy Le dije Hoy te dije Le digo Eh güey Está bien Nada más hay que respetar Paremos Paremos La esta Le digo Porque Siempre vamos a querer Hacer otra Y otra Y otra Le digo Pero somos esta fábrica Artesanal Que hace las artesanales Bien chingonas Y nadie las está vendiendo Y están ahí Y el arte es bien bonito Y tú crees que está bien chingón Tienes que sacarlo Tienes que Porque eso fue lo que pasó Con el primer álbum No lo sacaron a tiempo Y ahora no lo quieren sacar Ahora pregunte Y esto es pregunta Como creador Yo creo que Y yo me enfoco En crearle contenido A A negocios pequeños Y a personas Y yo creo que a veces Como creador Yo creo algo Y después lo miro y digo Eh No me gusta Right ¿Querés otra cosa? Eh No me gusta Right Y a veces La cosa que más éxito tienen Son esos contenidos Que a mí no me gustan De hecho no a veces Es casi siempre So Mira bueno Lo de las reacciones Por ejemplo No no Él no quería Por las reacciones Yo no quería hacer reacciones Yo siempre decía ¿Quién diablo quiere Quiere verme a mí Reaccionar? Yo veía reacciones Right So Le pregunto Right En ¿Cuál ha sido Como la canción O el tema Que usted ha dicho Mira Esto no me gusta Pero Vamos a sacarla Para afuera Para ver como eso Y las han aprendido Con el éxito Sí Pues la neta Haz de cuenta Que todavía Al día de hoy O sea La canción que más views Tiene de nosotros La grabamos Todavía haciendo la voz Como nuestros personajes Como viejitos O sea Porque hablábamos Y así cantábamos En ese tono Hacíamos ese Ese personaje Que está haciendo Y así grabamos Y la rola tiene Y la rola lenta Lenta Rapeo Normal La letra es muy chida La letra sí Habla de la cultura La cultura mexicana Pero ahí te va Precisamente pasó Lo que tú dijiste Fue un momento De inflexión En nosotros De ese momento Nosotros creemos En la onda A mí me gusta A mí me gusta Y pues compartimos Casi todo Y tenemos una conexión Que supongo Que la deben de compartir Igual ustedes Que muchas veces Estamos pensando lo mismo Diciendo lo mismo Y traemos afinidad En muchas cosas Entonces yo Estaba muy inclinado Por la onda espiritual La energía Todo este tema Entonces yo venía Y platicaba con él Cosas Y mira que esto Y que leí esto Y que la metafísica Y este güey Es mucho más práctico Y como que hacíamos Una combinación De los dos Entonces llegábamos A un punto medio Y ahí nos gustaba Esa vez Fue la primera vez Que me acuerdo Que dijimos Eh güey ¿Sabes qué güey? Vamos a Pues como invocar Energía Para componer Esta canción Como íbamos a hablar De nuestros ancestros Y de personajes puntuales Hay que hablarle a esto Total Hicimos nuestro Como ritual Por así decirlo Y la hicimos Este Pero antes Matamos Matamos un caballo Matamos un caballo No hubo sangre de nadie De nadie De ningún infante De ninguna Entonces Hacemos nuestro Nuestro tema Ese Y La canción Hermano Nace de una poesía Que mi papá Nos puso a declamar Con la que ganamos Campeonatos de poesía ¿Sí? Que habla de la cultura Del país Entonces nosotros Y nos inspiramos Nos acordamos De los personajes De esa historia Que contaban Que fue una batalla épica Y dijimos Por aquí Agarremos esta historia Y hagamos una rola O sea Está con madre Cuando la terminamos Le digo yo a él Oye güey No está muy nerd La canción O sea No está muy así Como de Para Como de escuela Como de Que la gente va a decir ¿Por qué me quieres educar güey? O sea ¿Por qué quieres hablar? O sea Hace rato Trae una máscara de viejo Y me quiere venir a hablar De la cultura mexicana O sea Es como que Dijimos Esto No estábamos seguros No creo que jale Está bien nerda La canción La chingada Y pues fue lo que Y se pegó Esa es Orgullo Moreno Orgullo Moreno Hace días la vi Andaba como en 7 millones Y dije En una red En una red En las otras En YouTube No sé cuántos Tienen como 5 o 6 O sea Tienen en total Ya bastantitas Pero la vez Y dices Qué chingón Obviamente Pues de ahí Mira Y lo bueno ¿Cómo fue? ¿Cómo es que se llama La canción que yo te dije ahorita? Demasiado negro So hay una canción Que unos dominicanos Compusieron que se llama Demasiado negro ¿Verdad? Y esa fue una de las Esa creo que es la única Canción dominicana Que a nosotros nos ha dado Ciertos views En nuestro canal En nuestro canal Y lo mismo Es del orgullo De ser de donde tú eres De donde tú criaste ¿Verdad? Y yo creo que Ese tipo de canciones A veces Entiendo lo que tú dices ¿Verdad? Que a veces dices Oh parece que está dando clase ¿Verdad? Pero es que Al mismo tiempo Estás diciendo La historia De mucha gente Que actualmente Hoy están viviendo ¿Verdad? Esa conexión Que forman con la canción Ya a ese punto Y lleva Y lleva la energía Que realmente Tú tienes O sea porque Al final de cuentas Estás hablando De lo que tú eres De tus raíces ¿Verdad? Entonces Va todo de la mano Hermano yo les quiero Hacer una pregunta Venga venga Y va a ser A lo mejor bien atrevida Y a lo mejor bien controversial Dele 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 No pero Les quiero preguntar Porque Yo no alcanzo A entender todavía ¿Verdad? ¿Cómo está? ¿A ustedes Les molesta Si le dicen negros? No No Yo soy súper El apodo mío es negro A mí me llaman negro Hermano Es que te voy a decir algo Pasa algo bien curioso Con nosotros Que nosotros Queremos ser O sea es como Y se siente mal uno Porque dices Yo quiero sonar Quiero verme Quiero traer el flow Porque a nadie se le ve mejor Que así Pero entiendo que Lo que sucede Es lo siguiente Yo creo que Y especialmente Aquí en los Estados Unidos Hay una Hay una diferencia Muy grande Entre la cultura americana Y la cultura Del Caribe Del Caribe Right So En el Caribe El que le digan Oh negro Es casi como una forma De piropo Oh coño negro Como una caricia Mira que negrita El diablo Mira ese negro Eso es una forma De agradecimiento A nosotros Los frijoleros Que nos dicen Pues dices Pues si me gustan Los frijoles Y me lo como En chingos de platillos Exacto Right So Entonces cuando vienes A los Estados Unidos Right Ya ahora Esa misma palabra Right Se ha usado como insulto Para muchas personas A través de los años Right So a veces Ahí está Ese punto medio Right Yo hasta este día A ver Yo tengo gente Que me tiene El diablo Porque tú tienes Ese nombre En Instagram Right Yo tengo dos Tengo uno Que es Negros Party Y tengo uno Jorge Al aire Right A mí me da igual Right So el de Negros Party A mí siempre me ha conocido Como el negro Right El negro de la fiesta A mí siempre me ha conocido Como el negro de la fiesta Right También es mucho Fierre el contexto ¿No? O sea Como Que digas Y que lo digas ¿No? También También es diferente Porque en el idioma inglés Literalmente La palabra negro Es una palabra en inglés ¿Verdad? So La palabra Cuando en español Nosotros decimos Oh, él es negro Es decirle a una persona Oh, he's black ¿Ves la diferencia? Entonces cuando La persona lee La palabra en español Negro Lo lee como el insulto No negro Dice la connotación Con la E-R Que cuando tú tienes La E-R Tú estás insultando Full Porque yo Yo le digo a todo el mundo Yo, what's up man Es que Tienes dos E En el medio So No tiene la R Que le pone como esa intensidad Es como más cool Más como Y también eso Si tú eres Like Hay muchos mexicanos Que lo dicen Y los morenos de aquí No van con eso Ya, ya Es que eso es lo que quisiera preguntar O sea Si un mexicano llega Le dice A mí Si a mí me lo dicen Yo A mí no me interesa No me importa Ya, ya, ya Sí, pero cualquier otro güey Lo puedes tomar mal O sea, cualquiera Lo pudiera tomar mal Dependiendo Porque es también Con la connotación Es como yo te diga Este güey O que yo te diga Tú lo que eres un güey Like Tú me entiendes No tenemos idea No tenemos idea hermano Porque por ejemplo Si tú a mí me dices Creo que es Frijolero O nopalero O espalda mojada O espalda mojada Es como que O sea Al chile güey Pues a mí A mí A mí Pues no me causa nada Y soy las tres cosas A lo mejor O sea Representa a chingos de mi gente Y representa Al contrario Nosotros por ejemplo Tenemos Nosotros Registramos La marca Orgullo Moreno Para Queremos hacer Una marca De ropa Y nuestro problema Es el nopal O sea ¿Por qué? Porque Pues con orgullo Y quiero una gorra hermano Que traiga el nopal Porque acá es despectivo Decir entre los mexicanos Ah pinche Trae ese nopal en la frente Como decir Eres el mexicano De los mexicanos O sea Si al mexicano le dices Este güey Trae el nopal en la frente Es como Como ese insulto Es como insulto Entre mexicanos O sea Es como Como el mexicano Que tú eres el más mexicano De todo Ajá Entonces Pero es al contrario Porque el que más Trae el nopal en la frente Es el más puro Es el más puro O sea Exacto O sea Yo no soy güero No estoy queriendo ser güero O sea Entonces Güero es rubio Ah güero Güero rubio Ajá Entonces Yo sé Por ejemplo Esa es la pregunta O sea Si una persona Como porque De repente uno se siente Como con el derecho De poderle decir Pero no es mal plan Porque dices Güey Yo también entiendo Qué pedo contigo Pero si alguien Como nosotros Llega y le dice A alguien Si se toma como insulto Está mal Pero a ver Tiene que ver mucho Con las personas ¿Verdad? Con las personas So like Vamos a decir por ejemplo Yo no soy afroamericano ¿Verdad? Entonces A un afroamericano Quizá lo tome De una manera Diferente Porque Tú tienes un color Diferente en la piel Pero si me oyen A mí diciéndolo Aunque yo sea mexicano Me oigan a mí Diciendo Quizá lo acepten Más de mí Porque tengo el color De ellos Porque es más dominicano No, no, no Vamos a decir Calimba Vamos a decir Calimba Calimba viene y dice Nigga Calimba Calimba es un nigga ¿Tú me entiendes? Porque si Calimba Viene para acá Y se crió aquí Aquí la luz Pero pues yo Es que ese es el tío Que todos Donde chingados Estoy yo Es que les quiero decir una cosa Yo toda mi vida he querido decir Pero no quiero que me rompan En los cinco No, no, no Es que En la cultura de nosotros De la basqueta El básquetbol De la onda A ver bueno Otros El ídolo número uno Que tenemos en lo que sea Es Michael Jordan O sea Ese es el número uno Entonces Toda la vida Es Be like Mike ¿Sí me entiendes? Entonces ¿Cómo te diré? Es aspiracional Entre comillas El caminar El parecer El traer En este caso Que hacemos rap El tratar de sonar Se oye con madre ¿Qué? 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 Se oye con madre Es que se oye con madre Pero a lo que yo iba Y por qué te decía yo Que estaba mal Es porque precisamente La sociedad se ha encargado De darle esta connotación Negativa Es decir Puede ser que a ellos No les moleste Pero en general Cualquiera que te escuche Te va a satanizar A decir Estás mal Es como lo mismo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es cierto amigo? Que tú le puedes decir Ciertas cosas que son Sí Yo le puedes decir Miren Tu maldita madre Él no le va a parar A mí me da igual Como ustedes Ahora mismo Nosotros en coros Tú me digas Vete chingar tu madre Yo no me voy a guaquillar Por eso Porque yo sé Pero si le dices Eso mismo a alguien Que tú no conoces Te va a quillar Lo coge ofensivo Pero por qué Exacto Es la misma manera La cosa es más potente Cuando es un afroamericano Porque si Si venga un Hasta un dominicano Que hay Del país de nosotros Hay gente blanca Ojo verde Rubio Sí Unos güeros Que son gringos Sí Sí Gringos 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 Incluso morenos De ojos claros Sí No pero Hay unos blanquitos En la República Blanquitos Rubio Con los ojos verdes Se confunden Si ese tipo Dice esa palabra Le van a dar Hasta con el cubo del agua A pesar de que Viva en el barrio De ahí No importa No importa Usted es un blanco Usted es blanco Usted es caucasian Usted no es negro Es igual aquí hermano Es igual aquí O sea Aquí pues es bien El güero rubio bonito Los tigres de novela Los mexicanos de novela Sí Ándale 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 El mexicano que no es Sí Lo de novela Lo de novela Porque tú lo ves El fake El fake El fake El fake El fake Oye güey Ese güey Aquí Es Es hot Automáticamente El fake El fake O sea Cualquier ¿Cómo fue la palabra? Joto 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 O sea Que es así Entonces Pero es lo mismo Por ejemplo Yo a él le digo Eh güey No sé qué Y se usa esta palabra No seas joto Bueno sé qué Pero jamás estoy pensando yo En la persona homosexual Que yo tengo amigos Conocidos Homosexuales Hombres y mujeres Y no me importa Lo que Mientras no sea en mi En mi vida Mientras tú no tratas de hacerlo conmigo Ajá Hazlo que usted quiera Oye hermano Y ahorita Porque después ¿Quién sabe? Uno puede cambiar de opinión No Exacto Uno nunca sabe No hermano Es que yo respeto En ese sentido Decir güey O sea Cada quien A ese grado Entonces A mí no me apura Pero está de la chingada Que hoy en día Nos limiten Este pedo ¿Por qué güey? Porque ya le quitan la expresión Acá por ejemplo Una vida hermano El folclore de ir con mi papá Al estadio En el equipo de fútbol Al portero a gritarle Puto Y la chingada Ahora es un tema A nivel FIFA A nivel nacional ¿Really? Porque estás Porque estás haciendo No sé qué Y la chingada Y para los partidos Y hace todo Cuando era parte del folclore Yo no digo que esté bien Entiendo que hay Una línea ¿Verdad? Y que hay otra parte Donde sí Todo está mal y todo Pero siento que agarran parejo Y es donde está mal Y ahí es donde nos limitan A nosotros Que al güero No pertenezco al güero No pertenezco al otro lado A mí realmente Me da la madre Los gays y todo eso A mí te gustan A mí me gustan Yo nada más quería Yo nada más quería decir What's up Eso era lo único que quería Ese tema Con los afroamericanos Es más de la historia De dónde sale la palabra Ya, ya, ya Ellos lo usan Como una palabra De That's my nigga Como de maldad Entre ellos Entre nosotros Porque yo estoy aquí también ¿Entiendes? Entonces ellos Tú jamás vas a ser hermano Ellos conectan Jamás vas a ser mi hermano Ellos conectan así That's what I say Oh, that's a brother ¿Sabes lo que I'm saying? Cuando ellos dicen That's a brother Porque ellos saben Oh no, ese tipo es de nosotros Es de este lado Porque los blancos Hay blancos que lo dicen Todavía Y lo dicen con la ER Y lo dicen con odio Y te lo dicen fuerte Por eso es que está No, a ver Existe el día de hoy también Sí, pero no lo dicen Ellos tratan de no decirlo Pero cuando Tú sabes Cuando se les prende ese fuego Y sale esa palabrita Y sale esa palabra Que sale en una silla volando Y la va Tú sabes Se armó el lío Con qué huevos Con qué huevos Ahora, tengo una pregunta Ya para saltar esto Para que No nos metamos problemas toditos Para que Para que Para que no lo cancele Para que no lo cancele Perdón, perdón, perdón No, 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 no es contigo No es contigo Iba a fumar Hasta que este pendejo Tomó la vacuna No te apures No te apures Te la damos ahorita Te la damos de nuevo ahorita Te la damos de nuevo ahorita Yo tengo una pregunta Yo tengo una pregunta Ustedes tienen un proyecto Un Unos compañeros ¿Verdad? Que hacen música con ustedes Unos señores ahí Que tienen un par de años En este mundo Están más viejos que el diablo Tienen un par de años En este mundo Usted me ha pedido Aguanta, aguanta, aguanta No lo llames todavía ¿No lo puedes llamar? No, no, yo tengo preguntas Oh, hola Tenemos preguntas De la comunidad de nosotros Sí, sí, sí Aunque nada más Tenemos un poquito Pero de Hermano, hermano Cuando lleguen los viejos Yo nada más tengo que advertir Que eso de Eso puede decirle Dale verga Yo va algo más verga Que eso viejo Perfecto 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 So, eh Comenzamos con Vamos a comenzar con esta Esta es la pregunta de Francisco Ibarra Ibarra ¿Cuál fue el mayor reto Que han enfrentado Como artistas? Yo creo, hermano Que el Dar todo tu máximo Esforzarte por hacer algo Empeñarte Vencer esta parte Del miedo al fracaso Exhibirlo Y que fracases Y Querer Quedarte ahí Y seguirlo intentando Creo que es la parte Más importante Porque va a pasar Y nos pasó Y creo que es lo más común El que Tengas todo lo negativo Primero Y yo lo veo Como que es el filtro Precisamente del que Se atreve Se queda Y tarde o temprano Lo brinca Buena, 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 buena Esta es la pregunta De Humberto G.J. ¿Cómo fue Que encontraron El mundo de la música? ¿Cuál fue su inspiración Para hacer el rap tan duro? Humberto Muchas gracias Por tu pregunta Este ¿Cómo fue que Entramos al mundo de la música? Lo platicamos ahorita Al principio No sé ¿Qué estás haciendo Humberto? No, 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 no Es cierto Humberto Estás perdido Humberto No estoy poniendo atención Yo sé qué preguntaron antes Yo sé qué preguntaron antes Este Fue Fue así De niños Siempre estábamos cerca De música Mi mamá Mi papá Siempre de alguna manera Había música alrededor de nosotros Y Y la fuimos haciendo caso A lo mejor Este A lo mejor un poco tarde A lo mejor hubiéramos empezado antes De ahí Hubiera sido todavía mejor De que nos está pasando Pero también creo que es Todo a su tiempo Y a su debido momento Y este Y es así Así nos fuimos Pasó por la necesidad De como primos Juntarnos a bulear A otro primo Que era el que Entregomía a este Calla Gordo Y le descompusimos una canción Que donde le estábamos diciendo cosas a ese Y eso creo que es la primera vez Que Por ahí nos fuimos acercando Que sacamos una rolita Divirtiéndonos Humberto Divirtiéndonos Haciéndole el bullying Haciéndole el bullying al primo Mandándole a chintar la madre al primo Que bien Esta pregunta viene de Arely Velazquez Me gustaría saber Con quien les gustaría hacer Un dueto De la escena Así de que Quien sea Nada A nivel internacional Si se vale soñar así Pues Eminem Para nosotros Sería algo Que acá como a nivel A nivel este Sudaka Vico Si Acapella Serían Yo creo Residente Vico Si Acapella Si Jesucristo existe Esto va a pasar Y tengo una cosa Y tengo que decir una cosa Eminem Ustedes con su comedia Del rap de los viejos ¿Verdad? Pero también entrando ustedes Solo viejos Y ustedes ¿Verdad? Eminem Los viejos de ustedes Y énfasis De la República Dominicana Que combinación Porque énfasis No sé si ustedes Escuchan a énfasis No No tenemos el gusto Énfasis Es un rapero dominicano ¿Verdad? Me gustaría Que él hace Su rap Y que es súper bueno Y él hace mucha comedia Y introduce anime En su rap ¿Verdad? Él es muy fanático del anime Se le hace mucha comedia Así Involucrando en el rap Y me dio un ching De fuerza Energía de ustedes También Vamos a verlo Sí, especialmente Con los viejos Porque también Involucra lo que actualmente Está pasando En 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 las redes Lo que está pasando En el país Pero usa como que La comedia para Él se mete Muchos personajes Para poner el punto Para poner el punto Es que hermano Es la manera de hacerlo Porque si no Estás corriendo peli Ya lo sabe Y dije eso Porque Eminem En su tiempo Al principio Se metía mucho Personaje Batman, Robin Que aquel Que el diablo Y ustedes Hacen su personaje Y él hace su personaje Yo creo que esa misma energía En una canción Lo vamos a buscar Lo vamos a buscar Yo le mando Yo le mando Un par de videos Ya está Perfecto Mira Y me gustaría Ponerle las otras preguntas Que hay aquí Pero para serles sinceros Yo no he oído esta nota de voz Y conozco este chat Y este chat Se pasan de freco Se pasan de freco No le voy a dar click Primeramente Porque son preguntas De dos minutos Y no estamos en eso Que esa es la número una Es otra cosa Atención A mi caballero Niños y niñas Cuando ustedes Estén whatsapp Y estén mandando Una nota de voz Que no pase de 40 segundos Por favor Por favor Hablen rápido Antes que vayamos A buscar los videos Tengo un par de preguntitas Más aquí Right Y esta es Algo que dijo Boom aquí Right El meridiano Right So Él es El fumador De nosotros Nosotros no fumamos Él el que fuma Él el que fuma Right Y Y le estábamos hablando De ustedes De sus descomposiciones De sus letras Yara 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 Y él me dijo Espérate Espérate ¿Cómo que ellos se llaman? Y yo digo Oh el meridiano Y él me dice Diablo que bacano ese nombre Y yo sinceramente Como no fumo Digo ¿Por qué? Me dice él Bueno ¿Tú no estás entendiendo Lo que ellos están diciendo? Y yo No Right Dice Él me dijo El meridiano Y me dice Es el bate Del mediodía Right So Le pregunto yo a ustedes ¿De dónde es que sale El meridiano? Mira Sí tiene que ver Porque precisamente Es una La parte de la mitad Por así decirlo Con lo que parte Al medio Pero fue Diferente Nosotros Iban a ser estos Los personajes de política Como vivíamos de la política Iban a tener un noticiero Iba a ser el noticiero El mediodía El meridiano Cuando Con sus conductores El meridiano Iba a ser un juego de palabras Nada más Cuando se vuelven raperos hermano Se nos ocurre Que era perfecto decir El meridiano Que los meridianos Son las líneas Que parten Dividen al mundo Y los meridianos Las líneas Que están Los horarios Todo eso Las ordenadas Y eso es por medio De estos Planos cartesianos Y eso bueno Entonces eran Las líneas Que parten el mundo Y haciendo con este juego De palabras De decir Las barras Que parten el mundo Somos las líneas Que parten el mundo Pero sí Para no quitarle La parte De la ilusión A tu compadre Somos muy marihuanos Somos Estás correcto Dile que el viaje Que traía Estaba correcto Estaba volando lejos Pero estaba cerca Estaba lejos Pero estaba cerca Él estaba lejos Ese día Dile que aquí es Mediodía De la noche De la madrugada De la mañana Por ahí Y otra cosa Y sé que lo mencionaron En antes Y no lo Y no lo atacamos De una vez Pero Team Infierno Y la Casa de los Famosos Y cómo fue que surgió Esa colaboración Con esa canción Y cómo fue que Él le llevó todo el proceso Donde están los números Que tienen hoy Team Infierno Que se la sacamos Antes de irnos Es de las canciones Que te comentábamos Que fue parte De un boom A nivel televisivo Que creo que está Catalogado como el Segundo o tercer programa Más visto en la historia De habla hispana De la televisión Acá en México Entonces Esa fue una locura Porque se escribió Una versión No nos terminó De convencer Y luego Fíjate que sí Esa fue la espazón Ajá Luego después Mi hermano Se fue a su casa Y estábamos Cada quien Es un programa De televisión Como de Como tipo reality show Lo que fue Big Brother En su momento Así bueno Entonces Yo estábamos por irnos A la cabaña Que les platicábamos Entonces yo tenía que Yo estoy casado Estaba en casa De Con mi esposa Y yo me iba a separar De 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 ella De mi esposa Un mes De mi esposa Un saludo Un mes Entonces lo que Lo que hice fue Tengo que pasar Los últimos días Que esté con ella Más tiempo Porque pues me voy a ir Entonces ella empezaba A ver el programa Este que nacía Yo normalmente No lo hubiéramos visto No somos muchos De consumir televisión Aunque Por los personajes Que estaban ahí Nos hubiera llamado La atención En algún momento Pero total Yo me puse con mi vieja A verlo Todos los días Todos los días Todos los días Entonces me empapé De la esencia Del programa Cuando venimos Y le digo Oye güey No nos gusta mucho Escribir cosas de tendencia Aunque sabemos Que es lo que funciona Y hace que te den números Tratamos de no Que no sea lo que más predomine Tratamos de respetar A los viejos A pesar de que son una máscara Y lo que sea Este Y total Llego con este güey Y le digo Oye güey Fíjate que la casa Nos vamos Ah sí güey Está bien vamos a hacerla Nos podemos escribir No nos gusta Escribimos un coro Y unas barras No nos gusta Yo me voy A la casa Y él se queda aquí Al día siguiente Eh güey Le movemos a esos Me dice este güey Sí güey Hice un coro Que creo que jala con madre Le dije Ah con madre Yo cambié todas las barras Y luego ya Le digo a ver No me lo mandó Le digo bueno Nos vemos ahorita En un rato Llegamos y haz de cuenta Que era así Sí no Pegó con madre güey La sacamos La publicamos en YouTube Nos fuimos El programa empezó A agarrar un chorro de fuerza Y el programa tenía una canción El programa tenía Un grupo cabal Ajá Un grupo cabal Un grupo acá en México ¿Dónde estaba Calimba? Y este No Calimba estaba en 97 97 Como Come on Come on No es algo así Me da me voy a la verdad Este bueno Total La rola de este güey Después nos habla La esposa De una de las personas Que estuvo dentro de la casa De los famosos Y este Y de uno de los que Llegó a la final De hecho Y nos dice Oye esa canción Está increíble ¿Qué onda? Vamos a hacerla juntos Y todo Sabemos que ella La iba a llevar a otro nivel Y dijimos Ores Va La armamos con ella Grabamos con ella Y Obviamente ahí Televisa Que es la empresa La televisora más importante En el país Voltea a ver Y dice Oye Tiene No sé Diez veces más De repente Todos los famosos Y todo el tren En vez de Hacerlo con la rola Del programa Era con la rola Que habían hecho Unos vatos Con una máscara De viejito Entonces Y así Fue inevitable Tener que darnos cabida Y Se nos termina dando Muchísima más cabida Y se va a otro nivel Cuando ya Alguien que pertenece Está firmado Con la empresa Que es familiar Directo De uno de los que está ahí Como participante Y que aparte Iba a ser finalista Y se iba Pues llegó a la final Pues todo Todo se pegaba ¿No? Entonces Ya le hablan A otras Familiares De los mismos Entonces De repente Te estoy hablando De que Pues Wees Exageradamente Famosos En México En todo México Traía nuestra canción Es lo más mediático Ya después En las finales Ya el grupo Kaba Compartía nuestra rola Como decían El grupo que hizo La canción oficial Pues ya tenía que Compartirla de nosotros Porque era la que Pero sí Gracias a Dios Nos pasó con eso Nos pasó en un concurso De Mau el asesino De KFC Del pollo Era el que mejor rapeara Se ganaba una merch Igual Ellos hicieron su video oficial Y el de nosotros Llegó a más Y gracias a Dios Ahí ganamos con Mau también Ahí por eso Lo conocemos Perfecto A ver Yo creo que Ah Los viejos El día No no Várate Lo último No 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 Es que yo no quiero Que ustedes contesten Esta pregunta Es los viejos Tráiganme los viejos Yo tengo Yo tengo que discutir Con estos viejos Por una canción Ya está Voy a Que nosotros Escuchamos de esos viejos Que El que Yo tengo que Gracias por ver el video.